Tengo Tengo pregonando por las calles de San Juan La historia de un rumbero caballero Oíganla, le gustaba la rumba Bailaba sin descansar Hasta muy tarde en la madruga Pero un día en un valle que él se encontraba Lo retaron a una rumba y al final Perdió la brava al verse derrotado Corrió sin pensar Él nunca creyó que le iban a ganar Pasaron los días, pasaron los meses Y no se sabía de su paradero Pero una tarde se oyó un comentario Que había muerto un rumbero en el barrio Hay un rumbero entristecido Corrió y corrió y corre será su destino Voy pregonando la historia de este rumbero Mientras que Rubi va tromboneando Y cariño le está inspirando mi son Voy pregonando la historia de este rumbero Ven, ven rumbero porque sin mi rumba Mira, mira, que yo mira y me muero Voy pregonando la historia de este rumbero Ven, 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 ven rumberito bravo pero ven A bailar mi rumba y te doy un clave Voy pregonando la historia de este rumbero Rumbero ven, pero rumbero bravo pero ven A bailar mi rumba, mira, me muero Rumbero ven, 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 ven A bailar mi rumba, mira, me muero Ven, 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 ven Voy pregonando la historia de este rumbero Mira, que voy, que voy, que voy, que voy, que voy, que voy Que pregonando yo me voy Voy pregonando la historia de este rumbero De la cantera y lo baila tra-lo-lo y lo baila tina y la ciza, mi guaguanco Voy pregonando la historia de este rumbero Mientras que Rubi está tromboneando y cariño le está inspirando Voy pregonando la historia de este rumbero Mira, mamita, la rumba es mía, yo hago con ella, mira, y se la regalo a mi tía Quatro, con ella, mira, y se la regalo a mi tía Mira, mamita, la которая esуб 사람 Y se la regalo a mi tía Y se la regalo a mi tía Quatro, con ella, mira, y se la regalo a mi tía